Dependiendo de dónde eres, usas vosotros, vosotras o ustedes cuando te diriges de forma informal a varias personas. También existen otros pronombres que se usan de forma diferente dependiendo del tipo de castellano que hablas. Aclararemos cómo son los pronombres correspondientes en alemán para que no te quedes con la duda. Por cierto, esta es la explicación rápida del tema. Si deseas ver toda la clase sobre el tema de los pronombres personales en alemán, haz clic en el video que te aparece al final de este video. ¿Listo para lanzarte al tema? ¡Empecemos! Cuando nos dirigimos a personas, podemos tener un trato informal. Con amigos, personas conocidas y familiares. Cuando te diriges a una persona de esta categoría, usas tú. En castellano, dependiendo de dónde eres, usas tú, vos o usted informal. Cuando te diriges a dos o más personas de esta categoría, usas ir. En castellano, usas vosotros, vosotras o ustedes informal. Y cuando nos dirigimos a personas, también podemos tener un trato formal con ellas. Con nuestros jefes, personas desconocidas o en situaciones del día a día, con la atención al cliente por teléfono o preguntándole a alguien en la calle. Cuando te diriges a una persona de esta categoría, usas sí con mayúscula. En castellano, usas usted formal. Cuando te diriges a dos o más personas de esta categoría, usas también sí con mayúscula. En castellano, usas ustedes formal. Gracias. 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 Gracias.